Proyecto DR Este año les digo, les tengo una gran primicia Una gran primicia, no quiero ser yo quien se la dé Van a ser los muchachos Nada más es en la Vuelta a Delicias Pero tenemos una noticia espectacular ¿Verdad, Rafa, me ayudas? Sí, muchas gracias Pues aquí, apoyando este proyecto Que, como tú dices, cada año Se ha estado elevando de nivel Y con las personas y equipos que vienen Pues, uff, el ciclismo de ruta Yo pienso que ha estado elevándose mucho Creciéndose Pues este año queremos Aportar un poquito más y traemos El proyecto de hacer Pues hacer la primera etapa Que salga de aquí de Chihuahua Que salga de aquí de Chihuahua Y de la tienda Rafa Bike Sería con miras de salida de Chihuahua A Ciudad Delicias ¿Verdad? Este, los recorridos ¿Qué vienen siendo? Este, la Vuelta a Delicias, pues ya sabemos 3 y 4 de septiembre, segunda edición Este, primera etapa De Chihuahua Delicias Saliendo de Rafa Bike Salimos a las 9 de la mañana Salida controlada Protegido por todas las autoridades Segunda etapa El sábado 3 A las 4 de la tarde En el Gómez Morín En Delicias Y el domingo 4 A las 8 de la mañana Empiezan varias categorías En el Boulevard Este, de acceso norte En Ciudad Delicias Ok, estos muchachos Están un poquito modestos Digámoslo así Estamos aquí en Rafa Bike De aquí señores Arranca 25 kilómetros controlado Hasta la puerta de Chihuahua 25 kilómetros Y nos vamos De 70 kilómetros más Hasta Delicias 95 kilómetros De puro poder De pura acción En una carrera de ruta Que ya la conocemos La Vuelta Delicias Vienen equipos Y como ahorita Lo venimos comentando Viene el equipo Tennis Stars Tenemos a Crisa De los principales De aquí de México Ya todos conocemos A los grandes competidores Que son Esos tres equipos Pero traemos más ¿Quién más vienen? Viene el equipo Line El equipo Line Viene Zapatitos ABC Y viene un equipo De Los Ángeles, California De Paso, Texas Y todos los equipos Del Estado Vamos La Vuelta Delicias El año pasado Estuvo de gran calidad Cada año viene mejorando Ahora con patrocinadores Como Rafa Bike Estamos viendo que esto Crece a pasos agigantados Se va a poner excelente Si te gustan Las carreras de ruta Si participas De verdad Date la vuelta 3 y 4 de septiembre Arrancamos de Chihuahua Ya se los dije Esa es la primicia Que teníamos para ustedes Ya está todo listo Arrancamos de Chihuahua 95 kilómetros Hasta Delicias El sábado Sábado en la tarde Nos vamos Dijimos a Gómez Morín Gómez Morín Y domingo Al acceso norte Señores Algo que nos quieran agregar Para esta gran carrera Porque yo soy el único Animado aquí Pónganse las pilas Porque está muy emocionante Esto No dejas hablar Tony Pues eso es lo que A eso vinimos No Tony Pues muchas gracias Este Yo de hecho Pues es un placer Estar apoyando los eventos Los grandes eventos Y apoyando el ciclismo Como siempre Ya lo hemos hecho Pues desde Yo creo que ando metido Haciendo carreras Desde los 15 años Ahí con mi papá Entonces Pues con gusto Y así seguiremos Haciendo Así es Desde los 15 años De que estábamos Pollito Que tenemos forma Así es Ponte a escribir Y así es como Como empezamos Así es Tenemos una premiación De más de 150 mil En efectivo Las inscripciones Las vamos a tener El viernes Aquí con Rafa Bike Antes del evento El sábado Antes del evento Y ya en la tarde Pues allá en Delicias Vamos a tener Una transmisión nacional Por Play Sports Y por Delicias Runners Que nos van a cubrir El evento Entonces todo va a estar Bien 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 bonito La primera etapa Yo se la recomiendo mucho Para toda la gente Que Que pues tal vez No pueda correr Las tres etapas Pero la primera etapa Es Es imperdible Correr con los mejores Equipos del país Porque vienen Los mejores equipos Campeones nacionales Campeones Panamericanos Todos ellos Vienen a esta Vuelta Delicias El ciclismo Es uno de los pocos Deportes donde Un amateur Puede correr Con un profesional Así es De los pocos Arrancamos de aquí Rafa Hay Plaza San Ángel Por el Periférico De la Juventud Sirve de que vienes Y conoces esta la tienda De nuestro querido patrocinador Te digo Están muy modestos No están soltando nada Está una tienda preciosa Muy bien armada Todo un lugar muy acogedor Muy bonito Para que vengas y lo veas Rafa Pues muchísimas gracias Por apoyar estos eventos Eventos de gran calidad Sin patrocinadores Como ustedes No serían de la calidad En la que estamos ahorita Estamos hablando De La Vuelta Delicias Una carrera que se está consolidando Fuerte De gran calidad Y con muchos Muchos equipos Que de verdad Todos queremos De un momento ver Yo quiero mencionar Pues más patrocinadores Tenemos Total Play Al municipio de Delicias Le agradecimos todo Al ingeniero Jesús Valenciano Al instituto del deporte Estacionómetros Collerías Mesa Ferretería San Luis De Chuy Torres Todo lo que Podemos hacer Es para beneficio De los ciclistas Para el turismo Es una carrera De inscripción Pues accesible Vamos a traer Este tipo de ciclismo Aquí al estado Porque lo merecemos Así es Y de verdad Gracias a los patrocinadores Como se los ha mencionado Antes El agradecimiento Es la alegría Del corazón El saber ser agradecidos Habla mucho De la calidad De personas que son Así que ahí están Todos los patrocinadores Si nos pasa alguno En su momento Lo vamos a mencionar Hay que agradecerles a ellos Hay que agradecerles A los grandes patrocinadores Como en este momento Rafa Rafa La dirección de tu tienda Antes de que se me pase Estamos en Periférico La Juventud 4101 Es Plaza San Ángel Plaza San Ángel Anteriormente Es donde estaba aquí El consulado americano Ah Donde está el consulado Anteriormente estabas Aquí enfrente ¿Verdad? Anteriormente estábamos Y ya Ok El que la venga a buscar Nomás brínquese la que calle Nomás brínquese por ahí Así es Señores Pues sin más preámbulo Estamos casi listos Para la vuelta Estamos muy emocionados Porque de verdad Pinta para hacer Un gran gran evento De hecho No pinta Yo lo auguro Va a ser un gran evento Tenemos patrocinadores De gran calidad De gran envergadura Que nos van a hacer Muy grande Este evento Sus páginas Rafa Bike Así es Rafa Bike Maratón Delicias Los teléfonos son Tuyos Rafa Aquí el de la tienda 614-543-4108 Y el mío 639-101-50-06 Y ven y date la vuelta De verdad A esta tienda Porque te atienden Como rey Aquí están nuestros amigos Que de verdad Lo hacen excelente Te entienden Como ciclista Así Con eso nos vamos Esto es Proyecto de R Hoy estamos Con Rafa Bike Aquí en Chihuahua Gran patrocinador De la vuelta Delicias 3 y 4 de septiembre Así que Jóvenes Algo que agradecer Algo que decir Algún preámbulo Que tengan para Gracias Nos vemos aquí En el evento Y a seguir apoyando Eso Gracias Rafa Gracias Tony No, no, no Nos vemos en Delicias Nos vemos en Delicias 3 y 4 de septiembre Recuerda Proyecto de R Estará en Vuelta Delicias Un gran evento Hoy estamos en Rafa Bike Estaremos en Delicias De aquí Arranca la carrera Gracias Gracias Hola, ¿Cómo están? Soy Rubén Mesa Campeón Nacional de México Master 50 Invitándolos a participar A la Vuelta Delicias 2022 Donde estaremos presentes Con mi equipo Estéis tú Esperemos ahí Verlos Un saludo a todos Desde Los Ángeles, California Hola Mi nombre es Ricardo Peña Del equipo Cris ACI Solo para decirles Que vamos a estar presentes En la próxima Vuelta Delicias En Chihuahua En el mes de septiembre Y pues Tiremos con equipo Completo A dar lo mejor Y ahí estaremos Esto es Proyecto DR Delicias Chihuahua México Goal